¡Suscríbete al canal! Me llegó The Legend of Zelda Atero Zedekino Bueno, mostrando primero el amigo Que este no lo voy a destapar Pero sí lo que desbloquea Este lo conseguí en Game Planet Fui de los primeros al momento de que lo subieron en su página de línea En apartarlo Y pues me llegó el viernes, el día del lanzamiento Había llegado el jueves y ya estaba pegando un coraje Y aparte con una paquetería que apenas estoy conociendo Que afortunadamente a mí me cumplieron Tanto como Game Planet como la paquetería Y pues más que nada Los tengo apartaditos Que por fin me llegó de Amazon Este... Pues también pedí el control En Amazon ahí sí, cuando lo sacaron Por fin la impreventa Y por fin la edición de colección De Tercer The Kingdom De Inigo Zelda Ya me adelanté en abrirlos Cuando estaba tallando Y pues vamos a mostrar el control Aquí el control Aquí el control Que precisamente lo encontré En Sandbox Este... Alta Visa Y vaya que se está Bien paquetado Lo que me da cosa Es que yo pagué Este... El envío Para que me llegara el viernes Pero no se atrasó Más que nada porque Se atrasó por el control Porque me cobraron primero La edición de colección Y ya después me cobraron el control El control llegó tarde Está muy, muy envuelto Está muy envuelto Ah, ya lo tuve que romper Así Listo Lo tuve que romper así Wow La edición de control Este es este... El cuarto Este control pro Que consigo Este va a ser mi último Porque Ya el de... Porque el de Monster Hunter Fue un... Un mero capricho De conseguirlo Porque ahora sí que me fascinó Monster Hunter Rise Y ahora su expansión Sunbreak Este sí No he conseguido La edición Man... Este... Manceno de De Monster Hunter Porque ya no le vi necesario Este pues ahora sí que que Lo amerita Realmente lo ameritaba Está bien sellado Bien sellado Bien sellado Bien sellado Disculpen por este forceje a unido Ay, ya lo rompí Maldita sea No, ya no es coleccionable Maldita sea Con esta... Con esta... Esta cosa que Ya no sé No, ya No, no A ver si Lo pego Son las penas Este... La garantía La garantía Aquí Control Control Wow Esos sí se esmeran En mejorar Los controles Porque Los que tengo No han presentado DRIO Desgaste Vaya Creo que Este sí vino Totalmente Este... Descargado Este trae Este... Su cable Como siempre Su cable Que no lo voy a usar Porque ya tengo Un chingo de cables Y Voy a usar Los que ya están Ahí ya Bueno Vamos a volver A guardarlo A ver si se Deja guardar Ya lo voy a empezar A cargar Ay Lástima Lo de la caja Ay Madre Vuela Vuela nuevo Vuela nuevo Eso sí Vuela nuevo A ver Creo que Vuelo así Vuelo así Lo malo Esto es que Una vez Que lo saben Ya no Ya no suelen Aguardarse Eso mismo No se lo Lo vale Bueno Ya está Ay Lástima Bueno La parte De arriba Lástima Así va Así va Bueno Ya quedó Quedó todo Un poco Abultado Y ya Esto es Con respeto Al control Me vino Con una caja De Nintendo Con una caja De Nintendo Un chulada Lo voy a guardar Y bueno Ven Venimos Con Vuelo con AKJ Con La atracción Principal Gracias Amazon México Que este Fue Este La La segunda Ronda De preventas De la edición De colección Chula Chulísima Este Ay A ver Me choca Que se tiene Que abrir Así Listo Wow Esta enorme Esta enorme Esta enorme Muchas gracias Amazon México Muchísimas Gracias Fue La segunda Remesa De apartados O la tercera O lo que sea Yo lo había apartado En este Primer lugar En Amazon Japón Pensando Que ya no Lo iba a conseguir Pero cuando Salió la remesa No lo pensé Y lo aparté Lo que si Me tristeza Que esta La edición Japonesa Ya no me Procedió El pago En Amazon Japón Y yo ya Me hacía ilusión Con los cubiertos Y te mandaban Con una caja Bonita Pero bueno Ya está Aquí está Ganon Espero que no son Spoiler Dale Sela Dale Dame Pásame La trifuerza Que tengo Hambre Tengo Hambre Pásame Una botella De sola Grande Porque me están Esperando Las dietas De Gerudo Bali Vamos a Ceder Abrir A ver si no Rompo la Pinche Caja La bendita Caja Ya está Este Listo Se abrió No se rompió Vamos 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 a ponerla un rato acá Tenemos este A ver si la ponemos Ah no Si Ven Ahí está Aquí está Wow Este Una El estuche Metálico Con buenos Relieves Vamos a Guardar Un poco Tapita Tenemos El juego Están Hablando No No Importa El Juego No Sale Tenemos El juego Ahora Si Vengo Preparado No Van A Verme Haciendo Suciedades Con Los Dientes En El Juego Esto Si se va A la Basura Tenemos No Si se Aprecie Si Tenemos A Ganondor Con Sus Hordas No No Si Se Se Logra Apreciar A ver Vamos A quitarlo Si Ganondor No Si Se Se Aprecian Ganon Tenemos El Catocho Del Juego A ver Si Consigo Los Autógrafos A ver Si La Antigravity Como Les Jotaku Traen A Los Actores Del Dobranje De Zelda Tenemos Juan De Aparte De Dios Tenemos Tenemos Este Bueno Está Así ¿Qué está ahí adentro? Hay algo adentro aquí Tenemos este A ver dónde sí Abre porque no quiero Aquí está Tenemos los Tienes la transfer kingdom ¿Se saben aquí o se saben acá? Ah, tenemos los pines Tenemos los pines, señores Bueno, a ver Los pines Este es como El santuario No sé si se lo aprecian Bueno, lo voy a colocar Y voy a sacarlos No sé si son las lágrimas del reino Esos son los pines Bonito Buenita presentación Terceo pelado Espero que lo aprecie Bueno, volvamos a su caja Ay, lo tenía que dejar fuera Porque voy a tomarle foto Bueno Se quita Se quita esto Y tenemos La madre de todo La edición de colección de arte Eso no lo incluyeron En The Wild Que lo volvieron de incluirlo En lugar de eso Este Nos dieron un soundtrack Y en la colección maestra Nos dieron Este La espada Este es un rollo Oh, torre leve Oh Vamos a mostrar un poquito Wow No lo voy a ojear Porque Nintendo me demanda Spoiler 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 Dios ¿Sale Sheik? ¿Sale Sheik? ¿En serio? ¿O es un traje? ¿Sale Sheik? ¿O es un traje? Wow 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 Ya lo voy a leer con calma Wow Wow Spoiler Spoiler Y se acabó el spoiler Bueno Creo que ¿Qué es esto? Ah Instrucciones del póster No sé si lo pueden leer Este Lo voy a poner acá Bueno Lo voy a poner Aquí Póster 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 Así Vamos a A sacarlo Esto para protegerlo Esto Importante Ah Incluyeron Para limpiarlo Vamos a ver Ay no Creo que No lo voy a sacar A ver Está todo pegado Bueno No lo voy a sacar Chicos Este No sé si Se lo voy a pesar Es la portada del fuego Es como una litografía Este Tengo que ver Las instrucciones Este Ay Dios Algo cayó Bueno Ya lo Este Ya no hay más No creo que Que ven algo Algo oculto Aquí No 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 lo voy a No lo voy a A A A A A Los debo Esto Esto que es Este Delicadín Ah Ya sé Lo que cayó Ya sé lo que cayó Quizá 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 lo que cayó Lo siento mucho Pensé que era un poste de tela Pero esto que es un poste de cuadro Y con Esa ficha de metal Ok Y bueno Eso sería Todo Eso sería Todo Eso sería Todo El Unboxi Comenten Suscribanse Apoyen a mi canal Nos vemos Muchísimas Gracias Estoy emocionado Chau